¿Están grabando? ¿Están grabando? Estamos listos cuando quieran. Las cosas que nosotros vivimos y que nuestros amigos y vecinos también nos cuentan, sabemos que andan haciendo. Cantamos lo que podemos, así comemos lo que podemos también. Juntos somos los bichunos. Me estaba haciendo una gárgara, con un poco de trípico, se volaron los murciégalos con su ala de gran figalos. Parecía cero tanquilo, pero mucho más raquítico, porque esto será cardígaro con su diente de más figalos. La gira, la gira, la gira, la gira, la gira, la gira. La gira, la gira, la gira, la gira, la gira. Me estaba haciendo una gárgara, con un poco de trípico, se volaron los murciégalos con su ala de gran figalos. Parecía cero tanquilo, pero mucho más raquítico, porque esto será cardígaro con su diente de más figalos. ¡Portígaro! 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 Se me despertó la gárgola, y no puedo controlar gola Agarro la silla, lárgola, y cuidado que no se muerda Cuando te miro a la yugula, se me sube la sentígala luz Cuidado que no se muerda, con mi lente de bambígaro Se me despertó la gárgola, y no puedo controlar gola Agarro la silla, lárgola, y cuidado que no se muerda Cuando te miro a la yugula, se me sube la sentígala luz Cuidado que no se muerda, con mi lente de bambígaro Eres liviana como el de Gopol 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 Los de Gopol Eres liviana como el de Gopol Eres liviana como el de Gopol Le llevaron los murciégalo Con sus alas de certification Yo me estaba haciendo gargaray, con un poco de edifico Le llevaron los murciégalo, le cortaron la lluvula Porque esto será un carnígalo, con sus alas de cero báctiló Y ella preparó el antídoto, con las poquillones ganó Se volaron los bolséganos, se espantaron los bambígaros Eres liviana como el cerebro amal Eres liviana como el cerebro col Eres liviana como el cerebro col Eres liviana como el cerebro col W Yorisi de Emanuel M.D.F. Crew Para que se avance, castiga los raores Me tiene matito, yo soy burro cegarito Jajaja P.V.C. L.C. D.C. 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 H.P.V. D.C. D.C. M.D. M.D. F.V.A.R.O. PET D.C. D.C. Este es Torco, acá, para todos los cumpas de él. Bueno, chévere, ¿de integral o de maíz? ¿De integral? Esa es la actitud. ¿Y ahora? ¡Bien!